saludos muchachos vamos a llegar un ratillo bueno aquí tenéis a la prima vimesina que como veis va pillando una pinta estupenda incluso veis los tricomas ya como se van viendo en las hojitas de alrededor y en los cogollitos los veis los tricomas ya aunque bueno al cogollo le falta todavía para hacerse digamos un poquito tiempo yo creo que en unos bueno en general ahora mismo está empezando la luna nueva digamos ahora mismo está un poquito creciendo y bueno yo creo que para la próxima digamos luna menguante desde que empiece la próxima luna menguante más o menos pues será cuando esto esté en condiciones uno de los problemas que bueno más se aparecen en las plantas son bueno uno de los problemas a una de las digamos de las indicaciones de que sucede algo es bueno los colores de las hojas daros cuenta que está bastante saludable pero siempre hay por ejemplo la parte de abajo aquí veis pues la parte de abajo se le van secando alguna hoja de las más viejas de las primeras que salieron que tenía dos brotecitos uno y dos pequeñitos y bueno se los he cortado para ver si alguno pero eran muy pequeñitos muy pequeñitos apenas si los he podido clavar en la tierra o sea aquí veis un botecito de estos pero es que está pegadito o sea es que lo que el tallo que tendrá apenas un centímetro tiene de tallo entonces no sé si no sé si agarre pero bueno ahí a la final esos dos brotecitos de abajo pues estaban digamos no tenían todavía pelillos de lo que es el cogollo y como no tenía pelillos pues digo de ahí voy a ver si agarra alguno ya digo que uno al menos es si agarra se agarran pues lo regalaré si es para mí como si no pero bueno eso tampoco es una cosa que me preocupa mucho ahora mismo les queje ya digo que lo he hecho pues a ver si salía una pruebecita y mayormente a ver si bueno a ver si lo tengo un poco más adelante de que ya hay más machos por todos sitios y tal a ver si tuviera suerte de que se polinizara bueno el tema está en que ya digo que el tema este de las hojas en las plantas pues veis que algunas hojas aunque la planta esté muy sana pues siempre se le van secando normalmente de que aparece mucho por ejemplo así como esta hoja un poquito quemada de la punta se debe a exceso de abono ahí tenéis que le tengo echada un puñadito me habéis visto en los vídeos incluso le revuelvo en la tierra al hacer el compost pero luego si por ejemplo alguna vez le echáis eso un puñadito así lo veis alrededor del tronco le echa un puñadito de cal muerta no olvides que tiene que ser cal muerta la cal viva matará a la planta instantáneamente o sea eso por descontado ya digo eso es cal muerta que es para alcalinizar la tierra o sea con eso y digamos unos riegos grandes que drene bien el agua por debajo de la maceta por ejemplo si es el maceta pues que drene bien el agua que lave un poquito las raíces y con esta digamos cal muerta que también lo podéis hacer aunque con eso hay que tener digamos un poquito más de cuidado hay que bueno las dosis según siempre os lo cuento según el tipo de planta que sea de grande me refiero pues bueno le podéis poner una cucharadita en el riego al agua y de bicarbonato y eso también nos puede ayudar a alcalinizar un poquito la tierra pero ya os digo tener cuidado con las dosis no le echéis mucho más vale echarle dos días o tres un poquito y un riego un poco grande y le lavaréis las raíces por ejemplo si os habéis accedido de abono y bueno muchachos pues de que alguna vez veáis por ejemplo las hojas arrugadas arrugadas así para para arriba en forma de garra eso es indicación de un exceso de nitrato el nitrato ya sabéis que es una de las partes más importantes en las plantas tanto en crecimiento como también en floración el nitrógeno o sea el nitrato que es el nitrógeno lo que no me expresado muy bien ya sabéis lo que hay sobre la marcha y ya digo que veis ahí hay una puntita de una hoja pues un poquito digamos que maíta pero eso no significa nada porque la planta ya veis que está ya os digo que de que de que son las hojas así arrugadas hacia arriba suele ser exceso de nitrógeno y con eso podemos ver pues lo mismo que nos pasa a nosotros como siempre os hablo porque una sustancia pueda ser muy beneficiosa a eso a un ser vivo tanto si es una planta como si es una persona como cualquier animal o sea de que esa sustancia se toma en exceso eso aunque sea tan beneficiosa como el nitrógeno para las plantas pues eso es perjudicial pasa a ser perjudicial o sea lo mismo que eso decía para celso no hay sin veneno pues eso cualquier sustancia que se tome en exceso por cualquier ser vivo aunque sea su mayor beneficio pues bueno también puede llegar a ser de eso un veneno y bueno muchachos pues ya hemos visto aquí un poquillo a la prima bimesina y bueno pues que queréis que os cuente va pillando aquí un los tricomas como van apareciendo ahí ya en las hojitas bueno muchachos eso que se os cuento como siempre que somos uno que soy otro tú bueno bueno bueno